Siento tanto por ti, siento tanto mi amor Tus labios me dicen las cosas más bellas Tus ojos me admiran, me siento tu estrella Tus manos me hacen perder los sentidos Y cuando me abrazas y besas, mi cuerpo por ti se estremece Y es que yo nací para quererte solamente y siempre a ti Yo nací para entregarme en esta vida solo a ti Yo por ti, siento tempestosa como el huracán Yo por ti, me siento tan ardiente como un volcán Todo mi amor, todo, 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 todo te lo doy Porque tengo deseos de ti, siempre sé de tu amor corazón Todo mi amor, todo, 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 todo te lo doy Porque tengo deseos de ti, y si existo mi amor es por ti Tú me quemas, me matas, me arrastras, me llevas a ti Como un volcán Como un huracán Tú me quemas, me matas, me arrastras, me llevas a ti Todo mi amor, todo, 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 todo te lo doy Porque tengo deseos de ti, siempre sé de tu amor corazón Todo mi amor, todo mi amor, todo, 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 todo te lo doy Porque tengo deseos de ti, y si existo mi amor es por ti Como un volcán Como el huracán Tú me quemas, me matas, me arrastras, me llevas a ti Como un volcán Como el huracán Tú me quemas, me matas, me arrastras, me llevas a ti Yo nací Yo nací para quererte solamente y siempre a ti Yo nací para entregarme en esta vida solo a ti Yo por ti me siento tempestuosa como el huracán Yo por ti me siento tan ardiente como un volcán Todo mi amor, todo, 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 todo te lo doy Porque tengo deseos de ti, siempre sé de tu amor corazón Todo mi amor, todo, 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 todo te lo doy Porque tengo deseos de ti Porque tengo deseos de ti, y si existo mi amor es por ti Como un volcán Como el huracán Tú me quemas, me matas, me arrastras a ti Te quiero